Hoy estoy aquí en calidad de musicoterapeuta friki. Hace algunos días se estrenó la cuarta temporada de la serie Stranger Things que, por si no la conoces, es una serie divertida que hace homenaje a todas esas historias tipo los goonies que las personas de mi generación, yo ya soy una boomer, pues eso, historias que nos emocionaron en el pasado, típica, clásica aventura de pandilla de niños y cuestiones sobrenaturales, fantasía, ciencia ficción... A mí personalmente me encanta. Y tú me dirás, ¿pero qué tiene que ver la música con todo esto, Carla? ¿De qué nos vienes a hablar, criaturita? Tú ahí, si siempre nos traes cosas de música, educación musical, bla, 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 bla... Bueno, como sabrás, ya te he hablado en otros vídeos sobre la importancia de la música para nuestro día a día. Y sin ánimo de hacer spoilers, porque hoy no vengo a profundizar en de qué va la serie y en lo que sucede con los personajes y bla, 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 bla... Porque quiero que esto sea spoilers free. Hoy te traigo algunos aprendizajes que nos ha traído la cuarta temporada de Stranger Things sobre música y sobre las emociones. ¡Empezamos! Como te estaba comentando hace un momento, no es la primera vez que te hablo en el canal, sobre la importancia de la música para nuestro día a día. Y no solamente en nuestro día a día en la actualidad, sino que la música ha podido ser fundamental para nuestra supervivencia como especie. Eso ya te lo conté en un vídeo que titulé La historia musical de tu vida, que te lo voy a dejar en la cajita de información y por aquí arriba. Y cuando termine este vídeo puedes ir para allá y empaparte un poco más sobre todo este tema. Pues eso, la música nos acompaña y nos ha acompañado a lo largo de todas las etapas de nuestra vida. Y eso es algo que podemos ver claramente en la serie Stranger Things, ya que la música es uno de los elementos que se utilizan para llamar a la puerta de nuestros corazoncitos de personas nacidas en los 80 y que estamos todavía ahí como... Y esa cosa de que estamos ahí todavía en los tiempos pasados que sí fueron mejores que sí... Cosas de personas nacidas antes de los 2000. Bueno, dicho esto, seguimos adelante. Primer aprendizaje. La adolescencia es una etapa llena de cambios brutales. Y sí, la música a lo largo de esta fase puede ser un salvavidas monumental. En un momento en el que se producen tantos cambios como es la etapa de adolescencia, la música puede representar un tótem fundamental de apoyo y de reafirmación de la autoestima que ayude a todos esos cambios. Es por eso que es muy importante tener esto en cuenta dentro del aula y también a la hora de dar apoyo familiar. Si hay algo que nos mantiene a flote cuando somos adolescentes es esa canción, ese grupo que es capaz de conectar con todo ese aluvión de emociones que habitualmente sentimos cuando estamos creciendo, estamos cambiando, nos reafirmamos, el saco de hormonas... Bueno, entiendes a lo que me refiero. Y esto en la serie no solamente es importante por todo lo que representa para el grupo de adolescentes que cuando empezaba la serie eran pequeñitos, pero ahora están llenos de cambios, conflictos, crecimiento y demás. Sino que es crucial en un momento dado cuando una de las protagonistas necesita ponerse a salvo. Bueno, yo prometí que esto iba a ser spoilers free, así que no te cuento más. Si quieres, ves la serie y luego, pues si te apetece, me dejas en comentarios lo que opinas y podemos seguir hablando en otro vídeo o, por qué no, si te apetece, también puedo traer un directo sobre todas estas cuestiones que a mí me encantan. Segundo aprendizaje. No subestimes el poder de una canción que te importa. Y no, no toda la música funciona de la misma manera para todas las personas. Pues eso, esto también lo comenté en algún que otro vídeo. Las recetas musicales no existen y esto significa que no. No toda la música funciona de la misma manera para todo el mundo. Y una canción que a ti puede salvarte la vida, para otra persona puede convertirse en un auténtico calvario. En la serie ya podemos ver cómo esa canción favorita se convierte en una salvación. Y es que en la vida real, esa canción determinada que conecta con lo que necesitas en ese momento concreto también puede ayudarte en el peor momento. Y del mismo modo, también puede suceder al revés. Por eso siempre digo, cuidado con las recetas musicales. No toda la música funciona de la misma manera para todo el mundo. Obviamente no me quiero poner exagerada ni tremenda. Esto no tiene nada que ver con recomendarle un disco a una persona que conocemos y demás. Pero cuidado porque hay por ahí falsas creencias que afirman que determinadas músicas pueden sanar enfermedades o pueden causar sí o sí determinados efectos. Por ejemplo, relajarnos y demás. Mucho cuidado con esto porque aún a día de hoy no queda claro cuáles son esos factores que pueden beneficiarnos o perjudicarnos en relación a la música. En el vídeo de la historia musical de tu vida verás que, ya te explico, que no es tan sencillo. Cada persona tenemos una historia musical sonora y esa historia es la que nos va a condicionar en nuestro día a día. O sea que, que una música nos haga bien o nos haga mal puede depender de muchísimos factores. Que si está muy alta, que si está muy baja, que si determinadas frecuencias, que si determinados saltos entre los sonidos. Porque también estamos de acuerdo en que la música per se, es decir, los sonidos de forma aislada, pues como que ni fu ni fa. Lo que la convierte en algo tan poderoso a nivel emocional es el hecho de poder combinar los sonidos entre sí y esto da resultados, pues eso, ostinatos rítmicos, melodías. Y ahí es donde empezamos a hablar de cómo puede llegar a afectarnos. Pero bueno, no está claro si son tales distancias o tales frecuencias. Esto está en investigación. Así que en inicio con lo que sí podemos contar, con lo que sí podemos trabajar es con el hecho de que cada persona tiene esa historia sonora por detrás y es en base a eso y en base a cómo vamos reaccionando con los estímulos sonoros de nuestro alrededor que podemos ir tejiendo ese colchón de bienestar sonoro musical específico para cada persona. Incluso si eres musicoterapeuta sabrás bien que a la hora de llevar a cabo una sesión, pues de inicio vamos un poco sobre la marcha. Es decir, claro que hay una planificación. No me refiero a que no planifiquemos cuando digo sobre la marcha, sino que es importante que se establezca un vínculo y esa relación musical se va construyendo poco a poco conforme pasa el tiempo. Es decir, el vínculo musical es esencial para que las sesiones puedan llegar a buen puerto. Y esto sucede también en otros contextos musicales, no solamente en el contexto musicoterapéutico. También es muy importante cuidar mucho los vínculos, tanto si pensamos en un contexto de aula como incluso estando sobre el escenario en el que si existe una buena relación con tus compañeros, lo que fluye, lo que se crea, lo que se desarrolla en escena puede ser muchísimo más enriquecedor. Bueno, y no me enrollo, continuamos. Siguiente aprendizaje. Conocernos bien es importante para estar bien con nosotros mismos y con los demás. Por suerte, cada vez más se habla de trabajar la educación emocional dentro de los entornos educativos, pero creo que esto debe ser extensible al resto de contextos de nuestra vida. Tener un conocimiento sobre nuestras emociones para poder gestionarlas, trabajarlas y aprender mejor a manejarlas, creo que es algo muy positivo y que puede darnos muchísima calidad de vida en el día a día. Cierto es que la música puede ser una gran aliada para ayudarnos a gestionar, a conectar y a trabajar con todo esto. Conocernos y contar con recopilatorios para cada situación de nuestra vida puede ayudarnos un montón a salir al paso. Pero recuerda que siempre puedes pedir ayuda si ves que no sabes cómo gestionar. Y esto me lleva al siguiente punto. Si algo no va bien, comunícate y pide ayuda. A lo largo de la cuarta temporada de Stranger Things se vislumbran muchos conflictos y podemos observar cómo la falta de comunicación es uno de los más latentes. Las personas sienten que algo no marcha bien y eso les lleva a rumiar por sí mismas una serie de problemáticas. Bueno, comunícate porque esto es muy importante para la salud mental del día a día. En la serie vemos claramente cómo no comunicarnos y sentirnos desbordados por un aluvión de emociones que no sabemos gestionar puede llevarnos a lugares en los que no queremos terminar. Y sin ánimo de hacer spoiler, pero bueno, creo que queda claro que muchas veces a través de la ficción se ponen de manifiesto problemáticas humanas, falta de gestión y demás que al final acaban por lanzarlo todo por la gorda. Pero bueno, a día de hoy todavía no se ha estrenado la segunda parte de la cuarta temporada. A ver qué sucede, a lo mejor tengo que traer un segundo día. Siguiente aprendizaje. Todas las emociones son necesarias porque nos dan información clara sobre si lo que estamos viviendo está bien o necesitamos poner el foco de atención aquí o allá. Como te digo, todas las emociones son necesarias y reprimirlas es hambre para mañana. No obstante, hay algunas como la culpa, que como te digo está muy latente todo el rato durante esta temporada de Stranger Things. Y en verdad, la pobre culpa, pues es súper útil porque nos avisa de que algo no está funcionando, pero es sumamente importante buscar ayuda o encontrar la manera de gestionar qué es lo que sucede en torno a ella porque es una emoción súper inútil. Es muy importante aprender a gestionar nuestras emociones y poner cartas en el asunto si sentimos que hemos metido la pata o hay algo, alguna situación que está en nuestra mano. Tratar de gestionar y mejorar. Pero una vez que hemos puesto todo en nuestra mano, pues la culpa no nos ayuda en absoluto. En la serie esto se ve claramente. Y en parte es por esa falta de comunicación, por esa represión, por esa incapacidad de gestionar y para comunicar, hola, ¿qué tal? Estoy aquí, necesito ayuda, que al final, pues bueno, eso, la culpa, malitos. Bueno, ya lo irás descubriendo. Lo más importante de esto es entender que todas las emociones son necesarias, no debemos reprimirlas, pero sí debemos pedir ayuda si vemos que la cosa se nos va de vareta. Y ahora, en resumen, antes de marcharme. Primer aprendizaje. La adolescencia es una etapa de cambios brutales. Utilizar la música puede ser un gran salvavidas. Segundo aprendizaje. Nunca jamás subestimes el poder de una canción que te importa. Tercer aprendizaje. Las recetas musicales no existen. Y es importante que tengamos presente que no toda la música funciona de la misma manera para todas las personas. Cuarto aprendizaje. Conocernos es fundamental para sentirnos bien con nosotros mismos y con el entorno que nos rodea. Cuida tu autoestima. Quinto aprendizaje. Todas las emociones son necesarias. Reprimirlas es hambre para mañana. Y sexto aprendizaje. Si crees que algo no marcha bien, comunícate y pide ayuda. Y recuerda que la música puede ser un gran salvavidas siempre y cuando esté en las manos adecuadas. Y ahora sí, me despido. Hasta el siguiente vídeo. Cuídate mucho. Y te dejo por aquí el vídeo sobre la historia musical de tu vida, por si todavía no lo has visto. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!